Y venga Semichula por la selva norteña Y venga Semichula por la selva norteña Para todas mis chulas, barbarotas Uy, 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 barbes amor Guapanquito Échale con payas ¿Qué ha habido Dani Peter? Y váyale mi primo, zapatellele bonito con la selva norteña Así como si anduviera por Zacatecas mi primo Ahí fue la ranchería de Durango el saludo Y vámonos pasatelle primo con los... Ándale Diego, váyale, váyale Así lo mueve en Coactema, Chihuahua Ándale gangas, vámonos para la comarca lagunera Y las pilas, no te vas a espachar, oye ¿Cómo sacan por el baileo el mezquín y mi primo, Ches? Hasta en Coahuila el salote Déjalo, déjalo, déjalo que zapatelle Ándale compadre gato Avientele cachetadas a las congas Miren Allá como en Aguascalientes A la raza de Paz, Texas Así le bailan con la senda Nunca se callaron papás Como la embureza